En el capítulo anterior viajamos por los alrededores de Copiapó en búsqueda del desierto florido. Y así fue, literalmente una búsqueda. Viajamos un poco más hasta encontrar distintos lugares en donde se podía apreciar esta maravilla llamada desierto florido. Ya nos habíamos rendido en encontrar esta hermosa postal de las flores sobre el desierto. Y sin quererlo, y en el último minuto, nos topamos con toda su grandeza. Y bueno, aprovechando que estábamos en las cercanías de Copiapó, había una parada a la que no podíamos no ir. Hablo de la famosa mina San José, lugar donde ocurrió una de las historias de supervivencia y rescate más icónicas y legendarias de nuestro país. Acompáñenme entonces en este mini capítulo de Entre Paisajes y visitemos la ya abandonada mina San José. Y conozcamos también cómo fue esta increíble historia. Lo logramos, llegamos a la mina con 5 minutos de tiempo. Supuestamente la hora de don Cien era hasta las 18 horas, pero acá estamos. Ahora a descubrir dónde ocurrió todo. Finalmente estamos acá, que es una especie de mirador de la mina San José, especialmente preparado para poder ver todo lo que fue la faena de rescate. Nos encontramos con Jorge Gallillos, uno de los protagonistas de la historia, y nos contaba acá cómo fue toda la acción y los sucesos. Acá se puede ver una línea de tiempo y el mapa, prácticamente 800 metros, un kilómetro en profundidad, estaban los mineros. O sea, imagínense, tremendo rescate de tener que bajar con una cápsula donde cabía una persona a buscarlos uno por uno. Además que la Tierra se mueve, entonces en cualquier momento este túnel que habían hecho, donde cabía justo la máquina, la cápsula, se podía mover y se arruinaba todo. El punto clave acá es el punto 3, que es donde fue realizado el rescate en sí. Que está esa polea, que dicen que no es la original, porque la original se la llevaron a Austria, era austriaca. Y de ahí bajaba cápsula por cápsula. Más allá en el fondo está el punto 6, que fue donde se hizo otro hoyo, que fue el hoyo que conectó con el refugio, donde se mandó el famoso papelito de estamos bien los 33, y también enviaban víveres y otro tipo de cosas. Mientras hacía el hoyo 3, o el hoyo en el punto 3 de donde iba a pasar la cápsula, en el punto 6 se mantenía la comunicación y la alimentación de todos los supervivientes que estaban adentro. Y bueno, hay otros puntos que son donde se formó el campamento, donde estaba el helipuerto, donde estaba el centro de comunicaciones, etc. Editando el video me di cuenta de un error muy importante que cometí, pero que solucionaré inmediatamente. Resulta que si tú eres de Chile y tienes una edad muy similar a la mía, sabrás sin duda alguna lo que fue el rescate de esta mina. Pero si no es así, quédate, porque te voy a contar la historia del rescate más importante ocurrido en Chile durante el siglo XX. Todo comenzó el 5 de agosto del año 2010, a eso de las 2 y media de la tarde. Era un día normal de faena en la mina San José, mina de plata, y esta mina tenía la característica que eran esas minas que son un túnel. Un túnel de aproximadamente 600 metros de profundidad, y varios kilómetros que a modo de resorte iban bajando hasta llegar a la zona más baja. Bueno, la tierra se mueve, se mueve mucho, no necesariamente dentro del concepto de los terremotos. Simplemente el movimiento natural de esta masa plástica, que es la roca, el regolito que está bajo el suelo, hizo que este túnel se removiera y se derrumbara. No en todas partes, pero sí bloqueando las salidas, dejando a 33 mineros atrapados bajo la tierra. La noticia recorrería Chile, y a partir de su momento se desarrollaría un operativo prácticamente nunca antes visto. No solo cientos de personas, en especial los familiares de las 33 personas atrapadas bajo tierra, llegaron a instalarse alrededor de la zona, sino que también todo el operativo de rescate y las autoridades de gobierno se instalaron comprometiéndose a toda costa a sacar a quien pudiera estar vivo de allí. Nos encontramos acá con Don Jorge Calliguios, quien es nada menos que una persona que participó de aquel heroico momento que es sobrevivir bajo tierra durante ¿cuánto tiempo? 69 días. 69 días hacinados, sin luz, sin ninguna condición. Me imagino que fue una experiencia de vida, porque lo marca cada uno. Tenemos que hablar de los 17 días de búsqueda, que es el día que se tuvo contacto, y desde ahí cambia la figura. Cambia la figura, exacto. Hay útiles de aseo, hay alimentación, hay varias cosas, que ya vas a ser más civilizados. Ahora, ¿se sintió? Esa es la cosa. Me imagino que mucho miedo en un principio, ¿no? O estaban ustedes preparados, porque me imagino que han trabajado toda la vida en la minería, ¿no? No, miedo no. Es que se pensaba que eran horas, ¿no? Eran un par de horas que había, no sé, 10 horas, 12 horas, después pasaron las 24, después ya, cuando pasaron más de 30 horas, ya empezamos a preocupar un poco, pero ya no había nada más que hacer, ya había que esperar si los encontraban o si los morían. El tema escaló tanto que llegó a ser algo 100% político, involucrando al ministro de minería de aquel entonces, el señor Lorenz Goldborn, y además el presidente de la república en aquel entonces, Sebastián Piñera. Ambos utilizando esto como un ícono de lucha nacional. Empezarían así las faenas de rescate, comenzando quizás por la parte más difícil, que era saber si estaban vivos y dónde. Se sabía, según el mapa de la mina, que había un refugio. Refugio que estaría, obviamente, bajo la zona de derrumbe. Y por lo tanto, si había sobrevivientes, estarían ahí resguardados. El refugio, obviamente, tenía lo suficiente para sobrevivir un par de semanas. Entre esas cosas, comida y agua potable. Pero ¿saben ustedes lo difícil que es hacer un hoyo con un taladro, a más de 600 metros de diferencia, sobre la tierra, utilizando quizás mapas topográficos muy antiguos, taladrar y llegar exactamente al lugar donde pueden estar los sobrevivientes? Te hicieron varias pruebas con varias perforadoras, algunas que avanzaban a 20 metros al día y otras que avanzaban mucho más. Y finalmente, 17 días después, se logró hacer contacto. Imagínate que tú eres un minero, atrapado 17 días en la oscuridad, y de repente, algo empieza a sonar, se rompe la roca sobre ti y aparece un taladro. Pero un taladro que había hecho una vía de comunicación con la superficie. En ese momento, aparece uno de los actores más importantes de este relato, el papelito. La única manera de comunicarse en ese entonces, sin haber vías de teléfono ni nada instalado todavía, fue escribir en un papel, en un papel de cuaderno con un plumón rojo, estamos bien los 33 en el refugio. Papel que sería enganchado y subido luego hacia la superficie. Papel que obviamente, cuando llegó a la superficie, y tanto políticos como familiares lo vieron, no pudieron sostener su alegría. Estaban vivos los 33 mineros, y era momento de rescatarlos. Ojo, hay que decir que el presidente de la república nunca más soltó ese papel, y lo llevó a pasear por todo el mundo, porque se transformaría en un ícono de su gestión. Pero bueno, esa solamente fue la primera etapa. Una vez ya conectados, pudieron mandar comida, ropa, incluso otras cosas. Y además, tener comunicación con el exterior siempre ayuda a tener la mente más relajada. La segunda mitad del plazo, que fue una vez que ya los encontraron, ya fue diferente la cosa, porque les llegaron recursos, tenían comunicación con las familias, con el mundo de afuera. Pero venía lo más importante, el rescate. 52 días demoraron en hacer esto. Primero hicieron un gran hoyo, donde se metería una cápsula, la llamada Cápsula Fénix, mandada a construir a los astilleros de la marina, era una cápsula donde cabía solamente una persona. Tenía unas ruedas por los lados, y era empujada por un cable. Un rescatista, quien ayudaría a los mineros a subirse de a uno. Y luego comenzaría un viaje por 600 metros de roca, la cual, si se volvía a mover, arruinaba todo. Quizás peor que quedarse atrapado abajo, era quedarse atrapado al medio. Y finalmente, el 13 de octubre de ese año, comenzarían a ser sacados los mineros uno a uno, como dijimos. 32 chilenos y un boliviano, cada uno de ellos lograron salir con vida desde las profundidades de la mina San José. Lo que está a mis espaldas es la cápsula Fénix, una de las cuatro cápsulas Fénix que se construyeron para el famoso rescate de los 33 mineros. Un caso de supervivencia, quizás todos en Chile conocen, pero afuera no, donde 33 mineros quedaron atrapados en la mina San José, a cientos de metros de profundidad. Y se tuvo que hacer un hoyo, primero encontrar donde estaban, bajo tierra, muy difícil, hacer un hoyo donde apenas cabía esa cápsula, que es muy pequeña, apenas cabe una persona adentro, y meter esa cápsula a cientos de metros e ir sacándolos uno a uno. Se preguntarán ustedes, ¿por qué una cápsula que fue utilizada en el rescate de los mineros está en el Museo Naval? Bueno, porque fue construida por ASMAR, los astilleros y maestranzas de la Armada. Empresa pública que tiene el fin de hacer embarcaciones, repararlas, etcétera, y que por lo tanto eran quizás los óptimos para poder hacer y diseñar esta cápsula. Me decían que se construyeron cuatro. Una que está en el Museo de Copiapó, una que está en la mina San José, una que está acá, en el Museo Marítimo, y otra que está en ASMAR. Y lo último, el rescate. ¿Cómo fue la subida por eso? Cerca de 800, ¿cuántos metros más o menos de profundidad exactamente? 634 metros. 634 metros en esa sonda, cápsula derecha. No, no es sonda, es una cápsula. Cápsula, sí. La sonda es una máquina. Es una máquina que sabe qué hacen los puestos. La que hacen los puestos. Y lo otro es una cápsula que se hizo para rescatar a los mineros. Bien, pues no hubo nada de miedo. Por lo menos yo, pues yo hablo por mí. Que fuera normal, igual que subir en un ascensor, ¿no? Pues con ese bastante más largo el viaje que en un ascensor y un poquito más apretado, sin luz. Pero bueno, imagino que es el precio que hay que pagar para... Bueno, todo era salir a la libertad y ver a las familias. Nada más que eso, uno venía pendiente de eso, ¿no? De otras cosas, nada. Llegar luego arriba y ver qué es lo que había en este mundo. Acá está. Que era un mundo diferente. Muy bien, Carlos. Muchas gracias, José Jorge, por su relato. Y qué bueno conocer a una persona que estuvo ahí y lo vivió en persona. El famoso rescate de los mineros. Bueno, y también hacer una invitación a todos los turistas que quieran venir acá a conocer este lugar, que es un lugar muy importante. Donde los profesionales nos dejaron una enseñanza, pero tremenda. Bien, muchas gracias. Que le vaya bien, pues. Igual, gracias. La ya cerrada mina San José, además de contar con este mirador especialmente preparado para ver todos los puntos notables donde ocurrieron los principales hechos del rescate, cuenta con una mini sala museo donde hay preparado todo un registro fotográfico con los momentos más importantes de lo que fue toda la tarea de la supervivencia y el rescate. De 1803, está por ahí más o menos. Todo eso que está acá, menos la radio, es de 1803. Don Jorge Galleguillos, además de dedicarse a recibir a toda la gente que llega a visitar la mina, se ha dedicado de mano propia a reunir muchos objetos antiguos, objetos que fueron utilizados tanto para la minería como para cualquier otro uso, por ejemplo, como juguetes de niños. y se ha dedicado a juntarlos y a exponerlos en una mini exposición personal, la cual sí, es bastante llamativa y nos ayuda a entender cómo funcionaba la minería o el mundo que la rodeaba en aquellos tiempos. Bueno, una vez que llegamos acá nos damos cuenta de quién es. Pero esto Pokémon siempre. Un momento. Una caca de hecho de guán de su pan. Pero se ve bonito desde lejos. Se ve bastante bonito desde lejos. ¿Qué me decís? Desde acá mismo, no mucho, pero... pero sin bolejo. ¿Qué trae un mensaje de Roca? ¿He dicho algo que dice? Allá en fondo es de los 36. Se ve bien de abajo. Esto recordó, toda esta maniobra y despliegue que se hizo efectivamente fue bastante épico, por así decirlo. Bueno, yo creo que esto va a ser recordado como uno de los rescates más importantes y bien llevado a cabo exitosos. O sea, rescataron a cada una de las personas uno de los rescates más exitosos de la historia de la humanidad que tenemos hasta ahora. Y de este lugar, con las banderas levantadas, una en honor a cada uno de los mineros rescatados, 32 chilenas y una boliviana, damos por cerrado este capítulo de Entre Paisajes. En primer lugar, decir que logramos nuestro objetivo. Logramos ver el desierto florido. En un momento me desilusioné bastante porque solamente pudimos ver un par de flores sueltas, pero finalmente el destino nos trajo un hermoso manto de flores que fue realmente bonito disfrutarlo y verdaderamente va a quedar en el registro, tanto en mi mente como en este video para todos ustedes. Y en segundo lugar, por haber conocido este lugar que, como les dijo, yo creo que todos los que están viendo este video de alguna manera se enteraron, vieron lo que fue el rescate de los 33 mineros, pero verlo desde acá es realmente más apasionante y conocer los lugares, conocer los paisajes es el objetivo de este video. Nuestra aventura en la mina San José fue bastante breve. La mayor parte del día la gastamos buscando el desierto florido y una vez que lo encontramos por milagro decidimos partir rumbo a la mina. Llegando literalmente 5 minutos antes que se terminara el último horario de acceso para visitas. Aún así, aprovechamos de aprender lo más posible y disfrutar y enriquecernos con el momento. Pero una vez terminada la actividad, junto a Estudios Neverland tuvimos que volver a Copiapó. Pero antes de eso y aprovechando los últimos minutos de luz del día, decidimos parar en el desierto para grabar algunos sketch para Estudios Neverland los cuales lamentablemente nunca verían la luz. Aunque debo reconocer y para placer personal que simplemente con el paisaje el cual disfrutamos en ese momento, valió la pena la parada. Después de un agotador pero muy productivo día que comenzó con el desierto florido en la mañana y terminó con una de las historias de los rescates más importantes de la historia de Chile y por la tarde, el rescate de la mina San José, nos empezamos a despedir de este capítulo sin antes obviamente recordarles que por favor se suscriban, eso realmente ayuda a la creación de contenido como este y que dejen un comentario y compartan si pueden. Sin nada más que decir, nos vemos en una próxima entrega de Entre Paisajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!